Me llamo Liz Lantan, tengo 38 años, un trabajo genial, una hija encantadora, novio no tengo y nunca en mi vida había sido tan feliz. ¡Señora! ¡Señora! ¡Super Bright! ¡Ja, ja! ¡Laportini Gallardo Spider! ¿Esto dónde lo meto? No lo entiendo, creí que solo confiabas en mí para llevar la revista. ¿En qué es mejor que yo? Si no me haces soñar, ¿cómo lo harás con las lectoras? ¿Estás diciendo que estoy anticuada? Tus ruedas son feas, soplapollas. ¡Zoe! ¿Pero qué palabras son esas? Dices que encontraste mi pendrive, ¿verdad? ¿Quieres que me monte ahí? ¿Me permite? ¡Ay, la leche! Eso al Twitter, al Twitter directo. Al verte en esta foto sueño, un alma rebelde. Mother, I'd like to fuck. ¿Eh? ¿Moder, qué, qué? ¿Quieres que me acueste con un crío por placer? Que parezca que no haces. ¿Lo pillas? ¿Qué hace usted aquí? Perdí tu número y pensé que lo más fácil era venir. Me acuerdo de que cuando tenía tu edad conocí a una italiana estupenda. Buena noche. Y me doblaba en edad. Buenas noches. Buenas noches. La ponía mirando... Oye, espera, nos vemos. ¿Cuántas? Diecinueve años, tienes diecinueve. Seguro que piensas es joven, querrá divertirse, vacilar con los colegas, pero no es eso, Alice. Me gustas. De verdad, como nunca me había gustado nadie. Anda, pero se han encogido cortas arena.